Solis Rol Cerramientos, cerramientos metálicos, material ganadero, cerrajería en general, servicio de cizalla y plegadora, estructuras metálicas. Solis Rol Cerramientos, polígono industrial La Desilla, carretera Madrid-Lisboa, Trujillo, teléfono 927-3215-44 y en internet solisrolcerramientos.com. Taller Electromecánico José Luis Corrales. Confíe el arreglo de su automóvil a auténticos profesionales. Contamos con los últimos modelos en máquinas de diagnosis para todas las marcas. Robot para aire acondicionado con sistema de climatización automática. Electricidad y electrónica para el automóvil. Instalación de manos libres, sistemas multimedia e iluminación por Xenon. Aceites minerales semisintéticos y sintéticos. Neumáticos, suspensión, dirección y frenos con detector de holguras para localizar cualquier ruido. Nos encargamos de pasar la ITV de su vehículo. Además, conseguimos el vehículo que usted busca, seminuevo o de ocasión, de cualquier modelo y marca a muy buen precio. Taller Electromecánico José Luis Corrales. Avenida de Guadalupe, Trujillo. El próximo domingo, día 6 de abril, se va a celebrar en nuestra ciudad el cuarto salón del Podenco. Será en la Plaza de Toros desde las 9 de la mañana. Este salón también se celebró el año pasado con un gran éxito de público. Y pudimos ver, la verdad, que toda una exhibición de lo que es, de lo que significa un Podenco. Pero bueno, vamos a abundar un poco más en esta información, porque para eso están aquí con nosotros Jesús Esteban, que es el presidente de Podencoex. Buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Vicente Alama, el director de la prueba. Buenas tardes. Y Juan José Fernández, que también pertenece a la organización Bienvenidos a los Tres. Bueno, pues quizá vamos a comenzar por Jesús, porque como él es el presidente de Podencoex, así podemos conocer qué es exactamente. Es una asociación, ¿no? Sí, es una asociación de cazadores extremeños que estamos luchando por el Podenco. Y ya llevamos 4 o 5 años que hicimos esta organización. Nos juntamos un grupo de cazadores, aficionados de Extremadura, y decidimos que esta asociación, vamos, que necesitábamos algo así en Extremadura para luchar ya bien por el Podenco. Algo más, digamos, un poquito más serio para poder organizar eventos y demás. ¿Por qué es que el Podenco necesita que se le dé un poco de cobertura, de acercarlo más a la gente, de que se le aprecie más? ¿Al Podenco, quizás? Sí, yo creo que el Podenco se estaba ya perdiendo un poco, porque la gente, bueno, en el mundo del perro hay muchas modas y demás, y yo creo que el Podenco es lo más práctico que tenemos nosotros en esta zona. Es un perro nuestro, y es un perro que yo creo que es el que mejor se adapta a este territorio para cazar y para todo. ¿Los tres tenéis Podencos? Sí. ¿Los tres? Sí. ¿Muchos? Aquí tenéis dos campeones de Extremadura. Fíjate, nada más y nada menos. Y sí, de Podenco desde niño. Para que la gente sepa, no se lo podemos enseñar, pero sí les podemos decir cómo es un Podenco, si es un perro grande, si es pequeño, si... Tiene tres tallas, Podenco tiene tres tallas. Talla chica, talla media y talla grande. Depende para lo que le uses, usas pequeño, mediano o grande. El conejo si lo usas en zarza o zonas muy apretadas, coges el chico. Si es como canchera que tenemos aquí en Trujillo, perrocar, pues el mediano va muy bien. Y ya para reala, que se ve mucho, pues en reala se usa el grande. Ya para jabalí, venao y esas cosas. Juan José, es un perro muy apreciado por sus dueños el Podenco, muy cuidado. Hombre, pues nosotros es lo único que tenemos para cuidarlo, tratarlo bien y es nuestra afición. Se le quiere como un hijo casi al perro. Igual que cualquier perro, ¿no? El Podenco es, hay que tenerle día tras día. No le puedes coger un animal, hacerle una perrera, llenarlo a tolva y olvidarte de... No, el perro es, Podenco es día tras día, Podenco y cualquier perro, ¿no? Pero tiene que ser diario, un constante diario, su paseo, su buena alimentación, que esté bien el perro. ¿Y cómo se le indice? Y es muy cariñoso, la gente dice que ha desconfiado. Yo no tengo ningún perro desconfiado. Cualquiera que va a mi casa tiene que echarle para atrás porque se sube en lo alto de la gente. Porque los tenéis sueltos en la casa. Sí, yo tengo mi terreno 1.500 metros allí. Ah, bueno, entonces. Y abro la puerta y... Ahí son felices. Sí, sí, hombre, lo tenemos. Igual. Y claro, yo cuando suelto todos mis perros allí y voy con mi niña, pues disfruto muchísimo. Y el Podenco es un perro que aprecia mucho al dueño. Lo único que quiere es cariño como cualquier persona y cualquier demás. Por supuesto. Pero en ningún caso es un perro peligroso, ¿no? Nada, nada. No es un perro de ataque. No, no, no. Nada más. Es un perro que tiene mucha nobleza. Y lo único que... Es una raza quizás un poco más primitiva, que no se la ha mezclado tanto como otras para conseguirlo. Un perro nuestro, como decía antes. Y lo que se refería a Vicente es que es un perro que quizás necesita un poquito más de contacto diario contigo. Porque si lo deja un poco, se hace un poquito salvaje. Entonces tienes que tener... Más desconfiada, búscala confiada. Bueno, pero eso es lógico también, ¿no? Sí, que le pasa casi a cualquier raza, pero con esta raza hay que tener un especial cuidado en eso. En tener un contacto más cercano, más diario. Solamente entrenamiento. No, por ejemplo, no les retocáis como otros perros que se les arreglan por las orejas, se les corta el rabo, yo qué sé. No, tienen cicatrices de los zarzales, de cosas de esas de cazar. Es lo que le gusta al perro. Pero que se entrega mucho. Claro, el podenco es para trabajo. Hay belleza, hay morfología, pero el podenco es trabajo. Y donde disfruta el podenco es cazando. En el campo, claro. En su conejo y luego le puede sacar cualquier cosa. De huesa liebre, conejo, perdiz, hace a todo. Ahora hablaremos enseguida de las pruebas que se realizan en el salón del podenco que vamos a ver. Pero para llegar a eso, como decimos, estáis hablando de que sí, que hay que hacer un entrenamiento duro para tener medallas de oro como vosotros. Sí, sí, aquí estamos dos campeones. ¿Qué hacéis con esos perros para que consigan ser el número uno? Se selecciona desde pequeñito. Desde pequeñito, yo por ejemplo crío y desde pequeñito tienes que sacar tu camada, sus cinco o seis cachorros, que es lo normal que suelen tener. Los seleccionas, te vas fijando en el que más te gusta y luego pues lo empiezas a entrenar. Desde pequeño también le enseñas una pieza para que vayas sabiendo ya lo que es y sacar el instinto. Lo mueves también para que el perro esté ejercitado y musculado. Y lo que decimos, el contacto diario. No perder nunca, vamos, intentar que la relación con el perro sea lo más buena posible para saber llevarlo bien en el campo. Y nada, día a día ir enseñándole que el perro coja experiencia y ya pues participar. Si no participa... Claro, claro, bueno. Es un perro muy precoz, empieza desde muy joven, a ver, extintos de caza, con pocos meses ya se le ven muchos detalles. Y eso, al que le gusta el podenco, pues te envicia y quieres más, más y disfrutas cada día con el perro y el perro va aprendiendo. Si no es lo que nos tenemos y nos gusta lo que es el podenco, pues nosotros, por un decir, Vicente y yo, tenemos un terreno, tenemos un picadero, desde los dos meses y medio empezamos a meterlo. A sacarlo. Allí al picadero, allí tenemos conejos, hay que preocuparse de todo esto, no es decir... Verde al perro, le crío y le tiro al campo. Y hay que ser, está el costal ya con los animales. Y nosotros los sacamos y yo voy por la tarde allí a mi terreno y los manoseo y me cojo a una, me la llevo, las tres no en el picadero, cosas de esas. No es decir, me dar un podenco y ya la... No, no. Pues es que este perro tuyo no me ha salido bueno. No, es que hay que... Hay que... Hay que cuidarlo. Te lo has metido allí en la perrera o donde le tengas o en tu casa o en eso y no... Y llega el mes de octubre y no ha visto un conejo. Claro. Pues que... ¿Cómo le vas a sacar al campo así de buena esa primera, no? No le puedes exigir si tú al perro no le has aportado nada. Sí. No puede. Es que nosotros esto nos cuesta mucho dinero, ¿eh? Las reglas de tener el perro así, el señal y eso, eso cuesta dinero porque ahora mismo... Y mucho tiempo. El otro día estuvimos al campeonato de Lobón. Y ahora el día 4 de abril... De mayo. De mayo vamos a Mirabel. Sí, o sea que está todo el día. Y esto nos cuesta... Tiene que gustar, tiene afición... Y ahora mismo esto lo está organizando mi yerno. Yo le ayudo lo que puedo. Pero yo el viernes estuve con mi camión trayendo leña ahí... Para ir preparando la plaza, claro. Y hoy esta tarde estamos aquí, otra vez, preparando la plaza de toros. Y todos estos desvelos y estos gastos que conlleva la dedicación al Podenco, no lo recuperan en ningún momento porque... Bueno, cuando hay campeones la gente quiere comprar de esas camadas, ¿no? Pero hay que mirar, ¿no? No se recupera en dinero, digamos, pero yo, por ejemplo, el año pasado, cuando veía a la gente que estábamos, por ejemplo, hablando allí, y veía a la gente mirando a la plaza de toros. Y que no quitaban ojo y disfrutando y se veían las caras contentas, pues eso satisface a una persona que lo ha preparado, ¿no? Entonces sale uno diciendo, aquí está lo que... el esfuerzo que he echado, los días que he tenido, aquí está el fruto. El aplauso, el aplauso del público, claro. Y es lo que lo hacemos. Si no está claro, ¿no? Porque uno de los vuestros, yo estoy hablando de los vuestros entrenados y cuidados, como estamos diciendo, ¿cuánto puede costar si yo quiero comprar un Podenco? Bueno, un cachorrito ya seleccionado en una camada con unos dos meses, dos meses y medio, ya con su pasaporte, vacunas y demás. Con pedigrí. Puede estar alrededor de unos 180 euros, 200 euros. Bueno, hombre, no es que sea para mucho, pero a lo mejor para cubrir gatos. Es como todo. Yo he criado bastante, pero vendé un perro, yo no me acuerdo cuándo ha sido el último, y crié bastante. Y a los amigos... ¿Y qué haces con los perros que van naciendo? ¿Qué hacéis si no los venden? No, no dan abasto, no dan abasto, no, yo no vendo. ¿Los regalas? Claro, yo tengo, y siempre me quedó algún compromiso que no puedo, claro, porque no da abasto, ¿no? Si quieres, aquí te da un Podenco y te ha regalado. Nosotros criamos, claro, una perra, cuando tenga ya sus tres años por ahí, es cuando criamos la primera vez con ella, a dos años y medio, así. Es su primera camada porque es bueno. Como me ha dicho, perdona, como me ha dicho Juan José, ahora mismo cualquier persona que nos esté escuchando y que quiere un Podenco, ¿se pone en contacto con vosotros si se lo regaláis? Sí, sí, me asegura que le va a cuidar, como lo tengo yo en mi casa, sin ningún problema. Aquí en Tresillo hay varios míos y más que habrá. Eso me parece muy bien, que se exija un buen cuidado de los animales. Voy a volver, antes de entrar en la prueba, con Jesús Esteban, que como decíamos es el presidente de Podenco, que es una asociación de los criadores de Podenco de Extremadura. No sé cuántos estáis ni cómo se puede pertenecer a esta asociación. Sí, actualmente somos 156 socios de toda Extremadura y ser socio es muy sencillo. Simplemente no hace falta muchas veces ni que tengas perro. Simplemente con tú querer meterte en este mundo, como ha dicho Vicente, incluso nosotros te podemos dejar, vamos, dar un Podenco, conseguir un Podenco, es tener la afición y el querer echar el día con nosotros. Y si tienes un Podenco, lo bueno que tienes es que vas a poder participar y vivirlo desde dentro, que es mucho más bonito. ¿Y qué hay que hacer para ser socio? ¿Hay que pagar alguna cuota? Sí, tenemos una cuota anual de 20 euros. Y luego tenemos facilidades porque claro, con 20 euros tú ya siendo socio, pues en las pruebas uno que no es socio, pues le puede costar a lo mejor 30 euros la inscripción y el socio va a pagar pues la mitad seguramente. Entonces te beneficia. ¿Y eso te da derecho a qué cosas? ¿Qué ofrecéis desde la asociación? Pues nosotros ofrecemos, como te acabo de decir, un descuento en las inscripciones, luego estar informado de todos los eventos que estamos haciendo nosotros, que tenemos ya 3 o 4 eventos que los hacemos todos los años. Y cualquier tipo de evento, bueno, tenemos una página... Nacional también, todos los eventos nacionales. Exactamente. Tenemos una página web que es www.podencoes.es.es. Tenemos un chat que por las noches estamos todos a los atrevisados. Y hierve, no hierve el chat. Así es. Y tenemos ahí muchísima información de todas las pruebas que se van haciendo, todo lo relacionado con el mundo del podenco. ¿Es pequeña la asociación todavía con 150 o es un número, es que no sé, voy a librar yo eso? Está bien, pero siempre uno quiere más, quiere apoyos, quiere... Entonces si sube, aumenta, pues puede hacer más cosas. Más presión a la hora de, por ejemplo, queremos cazar con los podencos en terrenos libres. Y esos podencos los estamos viendo y lo va a conseguir. Si fuésemos, estamos ciento y pico. Si fuésemos 600, pues no empujan igual, 150 que 600. Para la hora de escucharte, estamos logrando muchas cosas, pero... ¿Necesitaríais reivindicar algo? Tenéis que pedir algo, pues venga, que es el momento. Creo que lo más importante por lo que estamos luchando, que es lo que ha dicho Vicente, creo que lo tenemos ya conseguido. Que es el cazar en los terrenos libres de aprovechamiento cinegético común con nuestros perros sin armas. Sin armas. Simplemente ellos. Con el podenco se caza sin escotera. Se llama la modalidad cazadientes. Cazar a dientes. Y es simplemente el podenco contra el conejo. Tú eres el simple guía. O sea, que es una lucha de igual a igual, digamos. Es una caza muy bonita. Muy bonita, disfrutar con tus perros y... Porque no es una encerrona. No. El perro busca al conejo allá donde se esconda. Sí, además que creo que es una selección muy buena para el campo, porque normalmente lo que tú le quitas al campo es un conejo que a lo mejor está enfermo, que no se puede defender también como uno que está sano, ¿no? Sí. Y entonces esa población es la que estás quitando, que yo creo que es la que hace daño o que no puede criar. Claro, sí, que hacéis con una especie de descaste más o menos natural, digamos. Sí, una gestión, sí. Lo que nos gusta la caza a dientes son los que son cazadores. De verdad. De verdad. Lo que no son cazadores son los que... Hombre, pero... El podenco también quiere escopeta, ¿eh? Hay que ser un poco... Nosotros salimos al campo por matar. Nosotros, mira, en Navalmoral tienen dos conejos de cupos, ¿no? Sí. En Ibernaldo tenemos tres, que hay cupos de conejos. Y ya la gente no va por matar, por matar. Lo que pasa es que el podenco requiere también a la escopeta. Saca un conejo, saca otro. Es mi opio ese, ¿no? Y claro, morder. Necesita morder caza. Los cazadores no somos... Vamos a matar, ¿no? Ya la mayoría, la mayoría salimos al campo... A disfrutar. Y disparamos el conejo que el perro ha sacado y mucho no se tira. Ya no es lo mismo que antes que era para comer. Sí. Gracias a Dios, que ya no tiene nada que ver. Entonces ya vamos a disfrutar. No corren riesgo nunca los perros. Sí, hombre. Está bien. Eso ya es cada persona y por eso hay que tirar a los conejos. Gracias a Dios nunca, mamá. No habéis tenido ninguna baja nunca. No. Porque son muy buenos cazadores, además. Tú, si, por ejemplo, tu perro te saca un conejo y lo lleva muy cerquita, tienes que levantar la escopeta y no dispararlo nunca. No, no, ni echarse la escopeta a la cara, como se dice, ¿no? Ni echarse la escopeta a la cara, ¿no? El perro está antes que un conejo y que el perro y compañero. Este año... Bajo los compañeros... También, también. Entonces saco una perra nuestra, saco un conejo y no me anduve ni encarando la escopeta. Porque veía que no... Veía correr el conejo, todo lo lleva adelante, pero con la hela y si apunto por arriba, me mato la perra. ¿Cuánto qué después saco el conejo? Si, por supuesto. Ha ganado la guerra, claro. Por arrimarse tanto, ha ganado su guerra. El conejo pelea con el podenco y, claro, si ha ganado, ha ganado. Hay que dejarle, es como cuando se encierra en un sitio, bueno, está encerrado, hay que dejarle. Ha ganado sus revanchas con el podenco a por otro. Estas pruebas también se hacen en campo abierto, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Y es una preciosidad ver cómo corre el podenco. Nosotros ahora mismo venimos de Lobón, que tenemos aquí a actual campeón, me ha quitado el puesto, este año me ha ganado. Enhorabuena, enhorabuena. Y es campo abierto. Vamos por batería, van seis perros por cada batería y pasa el primero de la batería y luego pasa una final y en la final ya sale el campeón. ¿Qué velocidad puede alcanzar un podenco? Y por consiguiente, un conejo o una liebre, ¿no? Que podría ser también. Sí, bueno, el conejo es, digamos, más rápido en distancia corta, pero tiene la carrera corta, se cansa bastante antes. La liebre tiene una carrera mucho más larga, aunque no es un repris tan rápido. Tan rápido como el conejo, pero aguanta más corriente. El podenco tiene aguante. Esto es como un coche de gasolina y de gasoil, ¿no? Sí. Una vez que coge velocidad, no hay quien le pare. ¿Y a cuánto puede llegar a correr? 30, 40, yo qué sé. 40 quizás, yo creo que bien. Sí, madre mía. 40, 50 quizás, no te lo sabría decir seguro, porque yo creo que el galgo es un perro que corre bastante más y me parece que el galgo está alrededor de los 60 o por ahí, entonces el podenco un poquito menos. Pero son perros que sobre todo en la salida es más rápido. El conejo es más rápido que la liebre en distancias cortas. Pues el podenco con el galgo pasa lo mismo. Es más rápido el podenco en tramos cortos, luego ya le pasa al galgo. El galgo tiene mucha resistencia. Pasa lo mismo. Porque hablábamos con la liebre. Claro. ¿Os parece que hablemos de este cuarto salón del podenco? ¿Qué va a ser exactamente? ¿En qué va a consistir? Antes nos decía Juan José que ha estado trayendo leña, efectivamente, porque veíamos los tarameros típicos de donde se esconden los conejos, ¿no? Ya tenemos la plaza decorada con sus tarameros y bien, el trabajo está ahora mismo, acabamos de venir de allí y tenemos que seguir siempre, claro, ultimando las cosas, que quieres que todo te salga bien, el conejo se escapa por cualquier agujerito, hay que taparlo, hay que estar y claro, hay que echarlo de comer, los conejos, hay que verlo y tiene su trabajo. La gente que se vaya a acercar hasta allí, que por cierto la entrada es gratuita, eso sí, ahora nos diréis cómo conseguir los recursos para montar todo esto, ¿qué es lo que va a haber en el salón? Desde que empieza a las 9 de la mañana hasta que se termine a mediodía, más o menos, ¿no? Sí, empezamos por la inauguración y luego ya empezamos el sorteo. Y una vez que ya sortemos... Para ver el orden de intervención, digamos, de... Claro, a quién le toca participar, porque eso es perro contra perro. Ah, perro contra perro. Claro, y pasa uno. Entonces, para ver quién le toca, quién con quién. Y luego ya... ¿Y qué es lo que hace un perro contra otro perro? Entran dos perros y compiten uno contra otro. El que mejor lo haga, el que antes de con el conejo, más la aprete. Esos ya son los jueces, tienen su base de ir puntualizando, se puntúan muchas cosas, claro. Y los jueces ya, pues este lo ha hecho mejor, este es el que pasa. Y ellos saben que tienen, los perros, saben que tienen que entrar allí, hacer un trabajo determinado. Depende. Pero mira... O se os escapan de las manos. Claro, pero la gente nos dice, bueno, es que vuestros perros están preparados para eso. Nuestros perros están preparados para la caza, el podenco para caza, de campo. Nosotros tarameros y eso, cuando hacemos el salón. Entonces yo he animado mucho aquí a los de Trujillo, que estoy un poco con ellos enfadados. Porque tú quieres que la gente de aquí... No dan el paso para participar. Claro, y que si uno le da miedo, que si lo hayan quitado los perros... No, porque los perros son como las personas. Uno es más tímido y otro es más tímido. Y otro es más tímido. Y esto no es vergüenza ni nada. Entonces vas ahí con el perro y si el perro tuyo no hace nada, te se cae la cara de rueda. Pero que no es así, pero no es así, pero no es absoluto. No pueden ser ganadores. No, es importante. Porque tiene que haber tanto público. Pero si es participar, el apoyo es... El perro se viene abajo. Claro. Que hay un gran perro en el campo. Pero claro, ahí a ver tanto público, pues... Pero la cuestión es participar, está ahí. Y la gente de aquí, el público y el otro. Y yo, hay mucho más público que puede venir de todo sitio. Y vienen de toda parte de Extremadura. Pero he intentado, he intentado y nada. Pocos he apuntado. Ya no se pueden apuntar. Ya está la lista completa. ¿Y qué tal? ¿Cuántos van a participar? 32 perros. Nos siguen llamando mucha gente para apuntar. Pero claro, ya no puede ser. Son 32. Hemos puesto algunos de reserva. Y desde luego va a ser todo un espectáculo. Sí, sí. Porque van a actuar, digamoslo así, a actuar. Perro contra perro. Perro de una categoría impresionante, ¿no? Sí, creemos que cada podenquero lleva lo mejor, lo que cree que tiene, mejor en su casa. Entonces, el espectáculo creo que está asegurado. Digamos, para que la gente se haga un poco la idea, es un cuadrante como en el tenis, por enfrentamiento. Se enfrenta un perro contra otro y, como decía Vicente antes, gana el que los jueces creen que es el mejor. Hay tres jueces valorando a los perros y cada perro entra con un color de collar. El rojo y el amarillo, por ejemplo. Y si los jueces creen, por mayoría, que ha ganado el amarillo, se levantan banderas amarillas y pasa. Es muy bonito. Son tres jueces. Entonces, el empate no existe. Exactamente. Claro, claro. Qué importante. No podía ser interminable. No, por eso no... Es que son 32 perros. Si apuntamos más, serían ya irnos al doble, a 64 perros. Entonces, había que coger sábado y domingo. Ah, que tiene que ser por tandas, digamos. Claro, son 32, se quedan 16, de los 16 se quedan 8, de los 8 quedan 4 y de los 4 pasan los 2 de la final. ¿Y qué se gana? Además de prestigio, desde luego. Bueno, porque se gana primero una paletilla, la pienso... Bueno, no se dice mal, lo suyo es... Hombre, bueno. Que vayan con la intriga. Una ayudita, claro. Un buen premio. Hay un trofeo muy bonito hecho a mano, además. Por el hermano de Vicente. Hombre, mira. Todos se quedan cansados. Que hay muy buenos premios, la verdad. Empresas muy buenas y colaboradoras. Han colaborado... Eso, porque antes os preguntaba que de dónde salían los recursos. Claro. Oye, todo cuesta. El año pasado, habíamos hecho en Almendralejo dos. Los dos primeros salones. Sí. Y en el segundo, en el primero hicimos un salón muy grande y fue mucha gente. Pero en el segundo hicimos una plaza de toros y fuimos nosotros. Y los que eran de socios de Poder en Coer y poco más. Entonces, claro, vimos que la gente de Almendralejo y alrededor como que no... Que no les motivaba. No les motivaba. Entonces, claro, yo estaba como metido en la directiva. No quería, pero me meten, como pasa aquí. No quiero, pero me meten. Y lo dije, digo, yo lo hago. Y me dijeron, bueno, Vicente, como si falta un mes y medio, ¿cómo te vas a llevar tú el salón? Y dije, sí, yo tengo gente en Trujillo que sé que puedo contar con ellos. Digo, lo primero, la alcaldía. Yo sabía que la plaza de toros me la iban a ceder. Y vine y la verdad es que encantadísimo. Me dieron muchas felicidades. Luego, buenos amigos, empresas, que me dieron buenos premios. Y lo hice, lo eché para adelante. Y la verdad es que cuando vi... Y estuvo muy animado, sí. Cuando yo vi a esa gente ahí como estaba, salí muy contento, ¿no? Y decía, mira, por lo menos... Y eso que era que yo estaba ahí, que nació mi hija unos días antes. Y yo estaba diciendo, madre mía, veremos si no estoy en el paritorio. Pero bueno, salió todo bien. Tuve a mi hija unos días antes y tuve una buena ayuda, ¿no? Dani Campero me ayudó muchísimo. Y mi suegro, que fueron... Estuvieron ahí. Y este año igual. Están al lado mío. Bueno, también salió lo del año pasado, que la asociación no ha dudado en dejarlo otra vez en tus manos. Sí, sí. La organización. Sí, nosotros confiamos en Vicente. En Trujillo se puede hacer salón. Sí. Sí. Y el salón... Solo es las demostraciones de los perros. O se le puede ir incorporando cosas, cositas. Sí, sí, queremos. Bueno, este año queríamos haber hecho más, pero hemos cambiado de directiva. Y claro, no nos pueden meter mucha presión en una directiva que llega nueva para hacer. Entonces, claro, tiene por qué. El salón se ha hecho, me lo han dejado un poco a mí, decir, venga, Vicente, ayúdanos, vamos a hacer salón. Pero el año que viene, la directiva hará un buen salón. Intentaré traérmelo. Para que no se lo lleve, intentaré traérmelo aquí. Claro, claro. Pero para eso, desde aquí lo vamos a decir. Para que el salón del Podenco continúe celebrándose en Trujillo. Trujillo y alrededores tiene que responder. Sí, sí, claro. Yo la verdad es que iba por las calles y toda la gente que me veía, Vicente, eso me ha encantado, me ha gustado mucho, este año va a volver a hacerlo. Y la verdad es que ha sido todo un cúmulo y he dicho, madre, pues la gente le ha gustado, ¿no? Sí. Entonces, pues he repetido por eso, como quedó el año pasado. ¿Este es simplemente exhibición, aunque sea con premios, con ganadores y demás, o es puntuable para alguna...? No, no, no puntúo eso. No hay ninguna prueba que sea puntuable para ningún campeonato. Sí, sí, la que acabamos de hacer. Ah, sí, el campeonato de Extremadura es con vistas a luego el campeonato de España. Ya, ya. Y ahí, por ejemplo, ¿habéis ido al campeonato de España alguna vez? A mí me tocó, él le ha ido, el primer año fueron... ¿Y con qué resultado, Jesús? La verdad es que... ¿Qué se junta ahí? Lo mejor de España. Claro. Yo tuve mala suerte porque mi perrita tuvo un embarazo psicológico y la pobre iba de pena. A punto, ¿no? Iba muy mal. Y no pudo hacer un buen papel. Claro. Pero la verdad es que en Extremadura vimos que era muy jovencita y era una gran perra con muchas cualidades y espero que en los próximos años pueda llevarla y dejar a Extremadura en un buen lugar. Y además del Salón Vicente, ¿podremos ver aquí el campeonato alguna vez? Sí. Habrá que trabajárselo, ¿no? He estado a punto este año de haberlo traído. Fíjate. He estado a punto, pero... Es que eso es que... Tiene que haber mucha gente ahí a favor. Sí, claro. Claro, date cuenta que yo vengo y me tengo que meter en una sociedad. Y claro, te he contado, sociedad de Trujillo, sociedad de Hibernando, a ver cuál... Y cazadores, me dices. Claro, yo tengo que ir a una sociedad y decirle, oye, que voy a traer aquí el campeonato y me voy a meter con los perros a cazar, claro, tienen que estar de acuerdo, ¿no? Yo no puedo meterme en casas ajenas y que me abra la puerta, ¿no? Claro, la de los bobos se hace en una finca de la Junta. De la Junta de Extremadura. Y lo llevamos haciendo ahí tres años, se ha hecho ahí. Lo que pasa es que lo suyo es moverte. Bueno, poco a poco. Pero claro, poco a poco. Y bueno, yo abriendo, ya voy abriendo puertas. Es decir, que sepan que a lo mejor voy a llamar a la puerta para decir, vamos a hacer aquí el campeonato de Extremadura este año. Muy bonito. En campo abierto estamos hablando. Sí, sí, claro. Por ejemplo, el berrocal de Trujillo, pues un sitio muy bonito. Aquí tenéis un terreno ideal para el podenco, para que se luzca. Porque, vamos, el terreno... Es terreno de podenco. Es de podenco total. Yo creo que aquí lo que más abunda es el podenco para cazar. Porque es un perro... Por ejemplo, el perro de muestra o cualquier tipo de perro que no sea el podenco, yo creo que la zarza te la trabaja mucho peor o no te la trabaja. Y la piedra igual. El podenco está hecho para eso. Vamos, es que es el perro más polivalente que hay, yo creo. Pero nunca solo de animal de compañía. Sí, también puede ser. Necesita ejercicio. Correr, claro. A mí me han comprado perros para compañía, perfectamente. Gente de Madrid, gente de muchos sitios. Venir y decirle, oye, quiero un podenco de compañía. Y me lo lleva a un piso. En talla chica. Yo tengo un podenco en el piso. Más limpio que ninguno, porque tiene lo que es el pelo muy cortito. Claro, pelo corto. Y los otros, de muestra, normalmente, tienen siempre el pelo largo. Y otras muchas clases de perros tienen todo, de compañía tienen pelo largo. Vamos, que vosotros no cambiáis al podenco por ninguno. ¿No tenéis ninguna otra raza? Yo he tenido bretones. Sí. Es un perro muy bueno también. Nosotros tenemos podenco. Tengo podenco, teco, teque. Vamos, yo solo tengo teque. Digo, teje, podenco. Podenco. Tenía una teque y la pobre este año ha fallecido. Vaya. Pobrecito. Dejó el listón. Pero bueno, ha dejado el listón muy alto y ahí estará siempre presente la pobre. Bueno, pues invitamos a todo el mundo que quiera, ¿no? Porque son los niños que vayan, que los celos pasan fenomenal. Y a comer, por supuesto. Ah, ¿cómo que a comer? Se puede comer allí perfectamente. Por un euro, un plato de carne y un bollo de pan. Mira. Por un euro. Se han comido, sí. Un buen plato. Si ponemos en euro es porque tenemos muy poquito dinero. Somos una asociación muy pequeña. Es que ya encima de no cobrar entrada, dar de comer gratis, ya sería demasiado, ¿no? Nos gustaría, pero ahora mismo no nos lo podemos permitir. Una asociación muy pequeña y hay que sacar de... Que es poca cosa. No sacamos ni para la carne ni... Pero bueno, si se saca para platos, pues para platos. Organizar algo así es que lleva muchos gastos. Y mucho por lo que... Porque Vicente se mueve y Juanjo... Y consiguen muchas cosas de colaboradores y demás. Pero aún así siempre hay que pagar algo. Los conejos, son muchos conejos los que hay que comprar. Y hay que pagarlos. La comida y demás. Ah, ¿y los matan en la prueba? Intentamos que no. Nosotros... Si cogen un perro a un conejo... Claro, pero intentamos que no. Nosotros, por ejemplo, los podencos te cogen el conejo y no tiene por qué matar. Algunos que cogen... Esperan a recibir orden de su dueño. Y no le traen. Suele coger todo el conejo y no le traen. O sea, que el dueño tiene que estar presente en la prueba también, ¿no? En el centro de la plaza tenemos una pequeña carpa habilitada para los guías, digamos, de los perros. Y lo que estaba diciendo Vicente, el podenco es un perro que normalmente cuando coge una pieza tiende a traérsela a su dueño. Y allí, muchas veces sin muerte, te traes el conejo vivo, lo coges, se lo das a los jueces y lo vuelves a soltar. O sea, es muerte muy poquita. Menos mal, porque... Es una cosa que hace a la prueba. Exacto, que cuando hay público... Niños, entonces eso no queremos que se vea. Los tarameros los hemos apretado para que al podenco le cueste entrar y cuando el conejo salga, el perro salga forzado en la carrera y los tarameros están muy juntos unos de otros para que el podenco tenga defensa. El conejo pueda refugiarse otra vez. Exactamente. Tiene su defensa, tiene su ayuda, le hemos ayudado bastante al conejo. Bueno. Tienen las de ganar. O sea, que no van a haber... En ningún momento se va a ver nada desagradable. Para nada. No, no, desagradable. Un espectáculo muy bonito. Un espectáculo muy bonito. Es muy bonito, ¿no? Que te cojas un conejo, el podenco, después de trabajar en su taramero, la ha sacado, te la ha cogido, te la ha traído. Y ves que luego, un vez le ves tú, como te ha soltado otra vez el conejo, yo creo que eso más bonito... Pues sí. No puede haber. Desde luego. Entonces, ¿qué clase de recompensa le dais al perro después? Lo más bonito y lo que más nos gusta a ellos yo creo que es la caricia. Exacto. Luego, bueno, hay veces que se los premia, las salchichas los encantan. Así, ¿no? Se gana mucho con una salchicha. Sí. Eso del cobro, mi perro no cobra, mi perro no viene. No, siempre tu perro cobra, tu perro viene. Échale tiempo y el perro hace todo. Además, todo vale. Todo el podenco, vale, échale tiempo. Tiempo y... El perro ya ha comido paquetes de salchichas y muerdo en los dedos. O sea, que no se desespere nadie porque lo que hace uno lo puede llegar a hacer. Sí, 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 sí. Es el... Echarle tiempo, lo que necesita. Que solo puedes tener dos perros, uno. Uno se tiene. Claro. Hay que tener que esté bien. Lo que lo tenga es que lo tenga bien asistido. Exactamente. El perro necesita limpieza diaria. Sí. Una buena instalación. Agua limpia como si fuese para una persona. Y comida... Hombre, nosotros normalmente echamos pienso. La gente echa comida y bueno, pero un buen pienso. Es mejor para el perro el pienso. Sí, sí, sí. Se desarrolla mejor el perro. Un buen pienso y está en la torre abierta. El veterinario... Los míos están a torre abiertos. O sea, que comen lo que les apetece. A los primeros comen más, lo ven todo y comen, pero se acostumbra y el perro come lo que tiene que comer. No para todos los perros puedes hacerlo, ¿eh? No. El podenco es un perro que se habitúa a comer y siempre come lo mismo. A lo mejor perros de muestra y más tienes que echarlos diariamente porque si no comen muchísimo. Hay perros que lo pueden hacer. Y se tuercen, que se dice, ¿no? Se tuercen. Desde luego a mi bretón no le puedo hacer eso. Le tengo que racionar porque el pobre... Claro, pues si es demasiado gordo tampoco puede tener perro. Le tienes que racionar porque él es irracional. Exactamente. El perro tiene que estar en su línea. Ni gordo ni flaco. Tiene que estar en su línea. Claro, porque además tienes que ofrecer una estampa bonita, ¿no? Entre otras cosas. Es como tiene que estar. Porque la estética juega un papel muy importante en esta clase de exhibiciones también. No, y hombre, en el cazar tú llevas a un perro en forma, pues te durará cazando y puedes ir en verano a cazar con él. Si tú tienes un perro que está obeso, que está muy gordo, pues vas en verano y puede ser que le pase algo al perro. Claro, sí, sí. Es que es por su salud, ¿no? Es decir, porque vaya a ser, porque tenga el perro más gordo que yo, va a estar más cuidado que el mío, ¿no? Totalmente... Que está al contrario, ¿no? Claro, al contrario. Igual que una persona, si estás obeso, por ejemplo, pues no puedes desarrollar todo el potencial que tiene. No lo puedes sacar. Entonces, de todas formas, el podenco no tiende a engordar. Es un perro que también es muy activo y lo que... Es un perro muy nervioso, nos para... Todo lo que más bien. Bueno, pues yo deseo toda clase de suerte para el domingo, que esos 32 perros nos hagan pasar una mañana fantástica en la Plaza de Toros. Recordad que a partir de las 9 de la mañana, ¿no? Puede empezar a ir la gente cuando quiera. Sí, la gente, claro, puede ir más tarde, los niños irán más tarde. Claro, nosotros quedamos a las 9 porque tenemos que empezar con los papeles. Sí. Pero las pruebas como tal... No, las pruebas empezarán sobre las 10 o lo que tardemos en... Claro. Bueno, y luego como... Llegamos reparticiones de perros y... Claro, el perro tiene que traer su cartilla sanitaria. Claro, es que tenemos que comprobar... Exacto, exacto. ...todo al día. Y como nos habéis contado, pues allí se toma uno el aperitivo o casi se va comido a casa porque... Se va comido. Por un euro, un bollo de pan y un plato de carne, así que fíjate. Sí, sí, se va. Bueno, pues de verdad que os salgan las cosas bien, ojalá, porque esto querrá decir que Trujillo volverá a coger sucesivos salones del Podenco, que es algo muy bonito. Que se instituya ya, que sea una fecha en el calendario de cada año. Hay muchos pueblos que se le conoce por el Podenco, ¿eh? Está Cueva de San Marco que le ha sacado el Podenco. Fíjate. Y entonces, pues Trujillo, si no llega, por lo menos mira, si se le conoce porque se hace una prueba importante y se conoce, pues bienvenidos, ¿eh? Ojalá, ojalá. Bueno, pues ya están todos los mimbres puestos, las taramas en este caso. Ahí está la carne toda en asadón. Exacto, sí. Todo preparado para que el domingo se desarrolle aquí una prueba muy bonita, el cuarto salón del Podenco. Fuera, si hace buen tiempo, habrá también Castillo para los niños. Ah, para los niños. ¿Gratis también? No. Ah, bueno. Ya cobrarán poco, pues he dicho que, hombre, que... Porque eso ya viene de manera particular, sí. Pero bueno, como no se lo ha cobrado nada por el ayuntamiento ni nada, que... Sí, sí, sí. He dicho que, bueno, que... Pues lo harán más baratito. Un poquito más barato. Eso. Y para que los niños también que quieran ir y se aburran un poco, o lo que sea. Que echen el día por aquí. Que echen el día. Que allí se puede echar ya tranquilamente. Claro que sí. Porque merece que salga el día bueno. Exactamente, sí. Para que podamos todos disfrutar. Ojalá. Bueno, pues nuevamente, suerte. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Jesús, Vicente, Juanjo, muchas gracias. Muchas gracias. Y que, bueno, que os alcéis con primeros premios de nuevo. Luis. Gracias. Gracias. Gracias.